¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué equipo, tío! ¡Qué equipo, tío! Vale, pues hoy tenemos que ir a buscar Pokémon así ultra raros, tío. Porque si vamos muchos a una zona, salen muchos Pokémon, lo sabéis, ¿no? Vale, pues hay que buscar... ¿Esto qué es? Mira la llave aquí. Botón derecho, botón derecho. ¿Esto qué es? ¿Como el casino de Marbella? Efectivamente, dale. No jodas, tío. A ver lo que te toca. Master, 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 master. ¡Eh, eso es buenísimo! ¡Eso es buenísimo! ¡Eso es buenísimo! ¡El yunque! ¡El yunque automático, chicos! ¡Grandes! ¡El yunque automático para no darle con el martillo a los Pokéballs, tío! ¡Hijos de puta! Eso es para todos, ¿eh? Eso es para todos. ¡Comunismo! ¡Comunismo! Eso es Dios, porque se hace con slime y el slime es complicado. Eso es buenísimo, tío. Eso es buenísimo. ¡Venga, me saco al ramo ahí! ¡Fa! ¡Vamos! Voy a abrir el cofre. A ver qué... Vale, alguien más. Jacky, que no tengo la llave, que no me la tengo todavía. Ya, ya, dame un segundito. Oye, ¿y la moneda qué hago, Jacky, con la moneda? Guárdatela, guárdatela. ¿Puedo usar la llave? La moneda, guárdala. Dale, dale. Sí, dale, dale. Clic aquí. Con la llave y la mano. Jorge, no te escucho, ¿eh? ¿No me escuchas? Hola, hola. Uno, dos, uno, dos. ¿Está hablando? Sí, sí, sí. ¿Está hablando, Jacky? Sí, eres tú, ¿eh? Caldo, con la llave y la mano. Hola, Jacky. Yo no lo escucho tampoco, ¿eh? Lo tengo. Hola, hola, Jacky. Sí, sí, te escuchamos. Jacky, te como el potorro, Jacky. ¿Qué es ese papel que tienes en la mano? En verdad me está troleando. Jacky, putero, Jacky, putero. Jacky, te estoy llamando, putero. Jacky, putero. Me cago en tus muertos. Que no, que no, que no. Que no te estoy diciendo, Jacky, putero, putero. Venga, dale, dale, dale. A ver qué te sale, va. Esa carta porque brilla. Oye, porque es Aili. ¡LA MASTERBALL! Una mierda. Mentira. Nada, cinco Superballs. Carta y hierba. Está bien, ¿no? O sea, se pueden usar porque me ha tocado, ¿no? Entiendo. Similar al libro y la pluma, ¿eh? Bueno, pues a ver. Voy a cazar un guible. Oye, Jacky. Vale, vale, vale. Cinco Superballs las puedo usar, ¿no? Buena carta. Sí, esa se puede usar. Toma, para ti. Léela, es una carta. Una cosa de aquí no sé poder todavía canto, ¿no? No, estamos haciendo una remodelación porque hay unas cosas que no funcionaban. ¡Eh, puto el que lo lea, no! Pone puto el que lo lea. Que no tengo llave todavía. Yo no sé leer. Payaso. ¡Eh, hijo de puta! ¡No os peguéis! Que como te metas con la espada de diamante, te toques y adiós. ¡Toma! Échame la batalla, Pokémon. A ver si te llevo huevos. Brincao. Bueno, ahora vengo. Un segundito. Venga, va. Vamos a darle. Vale, chavales. Eh... ¡Estás va a cagar, cabrón! ¡Vamos! ¿Pistola de agua? ¿Pero qué te piensas tú? ¡Hombre, chaval! ¿Qué te esperabas? ¡Estoy mojando! ¡Eh! ¿Pero dices crítico? ¡Criticaso! ¡Tú! ¡Qué guarrada, ¿no? Nada No estarás teniendo miedo, ¿no? ¡Te vas a cagar! ¡Hostia, me sacas el pinche! ¿Cuántas cosas más tienes? Yo solo tengo cuatro, ¿eh? ¡Te vas a cagar! ¡Sufre! Estás en la mierda No creo ¿Que no? Lo vas a ver ahora ¡Buenos! ¡Te vas a cagar a Maxi! ¡Te lo sé, eh! ¡Vas! ¡Joder! ¡Tú vas, yo he vuelto! Otro crítico, nene ¡Buen crítico, eh, cabrón! ¡Sufre! ¡A chuparla! ¡Ahí va! ¡Esto es imbatible! ¡Sácame todos los clavos! ¡Sácame todos! ¿Y solo tengo estos? ¡Shalter! No tendrá nada de fuego, ¿no? El cabrón No le hace falta ¡Hostia, pero qué hostia pega, tío! ¡Pega fortísimo! ¡Pega fortísimo! Pero, tío, que de dos hostias me lo ha matado ¡Está loco, mi Absol! ¿Y ahora con dónde lo oscuro, cabrón? No, no vas a tener Has osado desafiar al subcampeón del mundo ¡Ahora tienes que pagar el precio! Tío, yo quiero un Absol, ¿no? Yo quiero un Absol Haber estudiado Yo quiero un Absol, tío Ahora mira, un es lobo Me lo vas a trincar de un... No, porque todavía no he evolucionado No tiene el tipo Sí, pero ¿qué te hago, placajes? ¡Por favor, compadre! ¡Ah, si posible, me sentí músico! ¡Claro que tengo psíquico! ¡No! ¡Pega fortísimo el puto Absol, eh! No, ya está Vale, 6-0, eh Fácil, para toda la familia A ver, cabrón Si es que no tengo Pokémon Eso se acaba de capturar Tengo ya la llave Toma, cabrón ¡Falta, cabrón! Tengo ya la llave Tengo ya la llave Tira, a ver que te toca ¿Pero cómo se tira? Tienes que venir aquí Y darle botón derecho al cubo este ¿Aquí? Aquí no Tiene la llave, ven aquí A ese de ahí Estoy equivocado Pero no nos has visto, Casti No Es un pájaro, tío Vaya pajarraco, macho A ver lo que te toca ¿Qué te ha tocado? ¡Vamos! ¡Una emoción! ¡Cara! Dos revivir máximos Éter, éter, éter No, me pone dos revivir No, te ha dado éter Pásame los que me los has matado, cabrón ¿Qué te ha tocado?